Música Estamos a 24 horas para la celebración del certamen MISUR que tendrá lugar mañana, viernes 18 de octubre, aquí en la Plaza de España de Adeje. Nosotros desde Canal 10 vamos a ofrecerles un programa especial con los entresijos de cómo se viven los momentos previos a la celebración de la gala que tendrá lugar, como dije, mañana viernes a partir de las 9 y media de la noche y con entrada gratuita. Hoy vamos a estar charlando con los responsables políticos de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Adeje. También estaremos hablando con parte de la organización, con las propias candidatas y vamos a ver cómo se respira ese ambiente previo a la gala que tendrá lugar mañana en este especial de Canal 10, donde queremos que nos acompañes. Música 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 Pues durante este fin de semana todos los actos han ido bastante bien. El viernes con la gala, el sábado lo que hubo fue verbena, por la tarde cabalgata, encuentro de bandas, el domingo los actos religiosos junto con el lunes y el domingo por la noche el espectáculo de los gofiones y ayer la gala del humor con Lili Quintana, con Aaron Gómez y con Petit Lorena. Estuvo muy bien, pues sí, la verdad es que con bastante afluencia de público durante todos los actos y bueno, también pues todos los turistas o gente que ha visitado durante estos dos días el municipio pues se ha pasado por aquí y han estado bastante animadas. Pues estamos en, vamos en esa, es la meta, ¿no? Estamos en la senda o en el camino para conseguir la mayor sostenibilidad posible dentro del municipio. Como verás, pues todos los kioscos debajo tienen ya una goma para aislarlo del suelo, pues tiene los contenedores tanto de recogida de papel y cartón como de envases y los otros mucho más grandes y se están repartiendo además vasos reciclables, vasos para intentar erradicar en la medida de lo posible el plástico de un solo uso. Se supone que se tiene que concienciar todo el mundo, estamos ahora mismo empezando, pero esto va a ser la tónica a partir de ahora, intentar evitar todo lo que sean desechos al medio ambiente que no se puedan reciclar. Pues sí, le animo a todo el mundo que venga y participe también de este espectáculo y de esta gala de Misur que, bueno, pues que la celebraremos mañana viernes y esperamos que haya bastante afluencia de público y que la gente lo disfrute. Todos, todos, aquí no se cobra absolutamente entrada para nada, se disfruta, se pone al servicio de todo el mundo y que cada uno escoja dentro del programa de las fiestas el espectáculo que más le guste o la gala o el momento del día que más le interese pues en función del público al que va orientado, pues desde los pequeños hasta los mayores. Pues aparcar o bien en el parking porque la calle Universidad estará abierta, porque la calle Grande está cerrada el viernes a partir de las tres y media de la tarde o en la zona donde está el centro de salud, abajo, o en retirado de aquí de la calle principal o por la trasera de la calle principal en el parking público que hay. Recomendaciones, pues que se atengan a todas las medidas de sostenibilidad, que sea una noche grata, que la disfrutemos todos y que tengamos una perfecta convivencia y que nos vayamos de aquí con un buen sabor de boca. Pues sí, cuando hablamos de Sonoplus Canarias estamos intentando como empresa ser una de las empresas mayores de Canarias y dar uno de los mejores servicios que en nuestras manos estén para que todos nuestros clientes estén contentos y también apostamos mucho por darle cursos a los chicos, formarlos para que sean gente competente a la hora de hacer cualquier festival. El despliegue que se hace en la fiesta de Adeje, aparte de un despliegue grande, también lo hacemos con mucho cariño porque llevamos como 36 años haciendo las fiestas de Adeje, entonces bueno, pues ya no... Sonoplus lleva 36 años en Adeje. Sí, 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 correcto. ¿Cómo era el primer equipo de Sonoplus hace 36 años? Pues poquito, poquito chiquitito pero gracioso. Sí, nosotros ahora en pantalla tenemos 400 metros cuadrados de pantalla entre pantalla de P8 y P4.8. Y sí, pues en Adeje hacemos todo con mucho cariño, tiene una pantalla de 12x5 en la parte trasera y dos pantallas laterales de 3x2 para realización. Pues sí, yo los animo a que vengan porque en directo es como se ven, pues los efectos, aunque en la televisión se ven, pero no es lo mismo verlo en directo, los efectos de las luces, las pantallas, el sonido. El sonido, pues este año estamos estrenando aquí un equipo de sonido. Algo me sopló Enrique Peña. Sí, estamos estrenando un equipo nuevo que es el Addanson y se está estrenando aquí en Adeje y creo que los días que llevamos la gente está muy contenta, la verdad. Nosotros estamos muy contentos con la nueva marca. Ya tenemos las dos mejores marcas que hay en el mercado de sonido, que es el Acoustic y Addanson, las tenemos ya aquí en las Islas Canarias. ¡Suscríbete al canal! La verdad que en general bastante bien, este año estoy bastante contenta con las chicas porque el nivel es bastante alto y son muy responsables y muy disciplinadas, así que por mi parte yo con eso estoy encantada. Sí, sí, muy importante sin duda. Además se nota, a la hora de trabajar es mucho más fácil, todo es más rápido, están concentradas, es mucho más fácil cuando una niña no tiene tanta disciplina, normalmente son estudiantes. La verdad que Misur siempre trabaja desde los castings, está trabajando bien en ese sentido. Las niñas ya vienen ya preparadas de una manera que es mucho más fácil trabajar con ellas. Sí, bueno, realmente yo ya llevo varios años trabajando en Granadilla, he hecho las fiestas patronales en Granadilla y también he trabajado varios años con el Médano, con las fiestas del Médano también. Pero mi certamen favorito es Misur. Para mí fue una prueba, para mí realmente siempre había realizado galas, había ensayado candidatas, pero a la hora de llegar a Misur para mí fue un reto y la verdad que al final salió todo bien porque es muy fácil trabajar con Sandro y siempre está contento conmigo, entonces eso ayuda a que yo me desenvuelva y esté más cómoda y más tranquila. Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, al tener que manejar con tantas chicas para organizar los pases, organizarlas a ellas mismas, no es tarea fácil, pero la verdad que siempre he trabajado muy a gusto aquí. Primero que nada eso, demos gracias a que tenemos Misur, que para mí es una maravilla. Y bueno, las animo a todas, ¿por qué? Porque es un certamen que no solo te muestra esta experiencia de escena, sino las niñas están haciendo todo el día excursiones, tienen clases de protocolo, tienen de todo, es una maravilla y es una experiencia súper completa. No es simplemente me voy, me pongo guapa el día de la gala y hago un certamen, no, es que tiene muchísimo detrás. Implica mucho, implica a las chicas con sus ayuntamientos, con sus patrocinadores, entonces creo que a nivel personal también es muy satisfactorio para ellas, ¿no? Se sienten muy protagonistas, entonces yo lo veo una maravilla. Ojalá yo hubiera podido, ¿no?, en mi tiempo, hacer eso. Sí, ahora estoy descansando un poquito, este año he estado bastante relajada, otros años he trabajado con ustedes metida en competiciones, pero ahora estoy muy relajada y muy tranquila. Ya no vengo con tupper, ya salgo de aquí, me tomo el café en una cafetería normal y como normal. Yo trabajo en espectáculos, llevo toda la vida trabajando en espectáculos y sigo en ellos, con nuevos proyectos y nuevas cosas, y muy contenta, con mi tarea profesional estoy muy contenta. Sí, la verdad es que sí. Siempre las chicas son muy respetuosas, pero cuando hay que vacilar siempre nunca falta un chiste, siempre estamos todas con buen rollo, se nota un montón. Y eso, yo con las chicas, en general, todos los años desde que estoy aquí trabajando, para mí siempre han sido muy buenas niñas. Pero este año tengo que destacarlas, la verdad. Se lo he dicho a Sandra desde un principio. Dámaris, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te vemos contenta y tú hasta cuando vas a comprar el pan, vas desfilando, ¿verdad? Pues a veces sí, a veces no, depende de qué tacones cojas, pues o desfilo o no desfilo. Pues sí, son distintos puntos de vista, o sea, tipo aspirante lo pasas bien, pero desde el punto de vista en el que estoy yo ahora mismo, te lo pasas mejor que nunca. Claro, porque a fin de cuentas no te estás jugando nada, entonces lo vives de otra manera. ¿Y el año pasado te lo jugabas todo o nada? Tampoco me lo jugaba todo o nada, pero sí es cierto que tenías ese pequeño gusanillo, pero sí, porque yo había visto fotos de otras chicas que también se estaban presentando, había habido rumores de Misur, que te lo pasas bien, que vas a estos sitios, que vas a otro lado. Entonces me dio ese gusanillo de presentarme y por lo menos vivir la experiencia. Si no me llevo una corona, una banda, pues por lo menos vivo la experiencia. Y conozco, conozco amistades, conozco a gente nueva. Realmente no es eso, no es como otro tipo de certámenes. Este es totalmente distinto y en este certamen lo que quieren es que lo pases bien, que tengas otra vista de otros certámenes y que sobre todo te lleves en el corazón no solo una corona y una banda, sino que te lleves a X aspirantes en el corazón y que esto no se queda aquí. También te pueden salir trabajos de otros sitios. Eso es lo que realmente te quiere transmitir Misur realmente. Como dice su propio eslogan, esto es algo más que un simple certamen de belleza. Yo estoy estudiando la ESO todavía, quiero acabar mis estudios. Me gustaría dedicarme un poco a lo que viene a ser la biología y a partir de ahí, pues, otro tipo de cosas, a lo mejor más físicas y, bueno, en sentido más laboral de modelo, de trabajo, pues, me han salido fotógrafos, algún otro desfile y realmente ahora mismo, en estos momentos, realmente estoy luchando por mis sueños. Y es algo que también le quiero transmitir a muchas personas porque hay muchas que tienen ese miedo por ser juzgadas por los otros y yo pienso que te tiene que dar absolutamente igual lo que te digan los demás porque son tus sueños, no los de los demás. Realmente esas personas no tienen ni idea de lo que es vivir la experiencia Misur porque no somos ni mujeres objetos ni nos están usando como mujeres objetos. A nosotros nos cuidan bien, nos tratan bien, no son como otros certámenes que no nos dan de comer, nos dan de comer a punta pala. No es como que desde el momento en el que te presentes, te aferras, no te presentas aquí y a lo mejor te presentas en otro lado. Y realmente este certamen empodera a la mujer. Exacto, aquí se lucha más por las vivencias, por lo que yo estaba comentando antes. Se lucha por las vivencias, por llevarte a compañeras, que yo el año pasado me llevé a 21 compañeras con las que me sigo llevando, con actividades que nunca se me olvidarán y que es lo que realmente te tienes que llevar. Gracias por ver el video. Si al final es una misma familia, pero creo que pocas pueden disfrutar lo que es Miss Norte y Miss Sur, como lo he vivido yo, porque lo he vivido tanto como Miss Sur no, pero Miss Norte sí, que al final viene siendo lo mismo. Lo he vivido como candidata, lo he visto desde atrás como público y ahora lo veo desde dentro como organización y nada, la verdad que encantada, como siempre. La pretensión de Miss Norte y Miss Sur, aparte de ser un certamen de belleza, que no deja de serlo, a diferencia de otros certámenes, es pasarlo bien, disfrutar, pero sin embargo, sin dejar atrás lo que es la disciplina, la actitud, el venir a ensayar, la puntualidad, todo eso al final son chicas, son estudiantes, pero que poco a poco hay que irles inculcando eso, porque un día llegarán a algún trabajo. Entonces, bueno, lo guay, vamos a llamarlo guay de alguna manera, es que tenemos edades muy parecidas. Por eso, porque no solo es disciplina, que también participar por una corona, es pasarlo bien, como ya saben, las actividades, si ampar, loro parque, ir a comer a un montón de sitios, no sé, en sí, lo que es Miss Sur, Miss Norte, es fantástico. Tanto como chica, como candidata, como público, como yo, que también tengo una edad parecida, vivirlo como organización. Hombre, puedo decir muy poco. Si es verdad que, aunque sean muy parecidas, cada una tiene su estilo, Miss Norte tiene su estilo, que es un poco inculcado por Alexis Santano, vamos a decirlo así, y Miss Sur, a pesar de que es muy parecido, tiene también su propio estilo, con Yudi. Entonces, mucho no puedo decir, hay que verlo. Hombre, desfilar, hay muchas que nunca han participado en nada, absolutamente en nada, pero eso es lo bueno, porque así se les pule desde el principio, y la verdad que ahora mismo, ya ultimando detalles para la gala, están todas genial, desfilando súper bien. Ellas van a hacer un primer pase, que va a ser la apertura, con una música espectacular, va a ser increíble. Seguidamente saldrán en bañador, y luego pase casual, y terminando por traje de noche. No, para nada, si ya por la tele es espectacular, en directo, no, no hay palabras, hay que verlo. Les invito a todos a que vengan mañana a Misur. Prácticamente está todo listo para mañana, Misur, en la Plaza de España de Adeje, les esperamos, además con una gran capacidad de aforo, recordarles que será entrada gratuita, y que les esperamos a partir, de las nueve y media de la noche, aquí, en el municipio de Adeje. Estamos realizando ya los últimos ensayos, con nuestras 19 aspirantes, chicas que participan de los diferentes municipios, del sur de Tenerife, desde Candelaria, desde Guimar, desde Fasnia, desde Arafo, desde Granadilla, San Miguel de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora, y Santiago del Teide, y Arona, que no me olvide tampoco de Arona. Y tenemos un espectáculo ya listo, nosotros les recomendamos, que vengan tempranito, para coger sitio, va a haber sitio para todo el mundo, y me gustaría que disfrutaran de este espectáculo, en vivo y en directo. Después lo podrán ver por la tele, pero queremos que lo disfruten en directo, que es como se tiene que vivir, un espectáculo de estas características. Pues nuestro eslogan lo dice, Miss Sur, algo más que un simple certamen de belleza, ninguna candidata viene obligada, son chicas del siglo XXI, la mayor parte de ellas estudiantes, universitarias, chicas trabajadoras, un certamen donde nosotros empoderamos el valor que tiene la mujer hoy en día, ellas no son mujeres objetos por presentarse a un certamen de belleza, porque además el mes previo de actividades, ellas disfrutan, viven experiencias, aprenden cosas, hacen cursos de comunicación, de coaching, de pasarela, de protocolo, le hemos quitado valor en los últimos años a todo lo que tiene que ver con una corona, una banda o un título, aunque evidentemente no deja de ser un certamen de belleza. Por tanto yo animo a todas las candidatas que se quieran presentar, que entren en nuestras redes sociales, buscando simplemente Miss Sur, o vayan a nuestra página web Miss Sur.com. También es importante destacar que no hay un canon de belleza específica en las bases de Miss Sur, no tienen más que leerlas, están a disposición en la página web que he mencionado, Miss Sur.com, no hay una altura determinada para participar, no hay unas medidas para participar, puede participar cualquier candidata. De hecho, en esta ocasión tenemos aspirantes que vienen de los diferentes municipios del sur de Tenerife, que abarca desde Candelaria, Cuimar, Arafo, Fasnia, Granadilla, Abona, Arona, Adeje, Santiago, El Teide y Guía de Isora. Por tanto, animar a todas esas candidatas a que se presenten para la edición de Miss Sur 2020. Les estamos esperando. La experiencia de Miss Sur ha sido totalmente fantástica, la estoy disfrutando súper bien, o sea, es una experiencia inolvidable que yo sé que no solo para mí, sino para todas mis compañeras que estamos viviendo esta inolvidación, una inigualable experiencia. La verdad es que estoy muy agradecida con toda la organización por darnos la oportunidad de vivir este momento tan importante de nuestra vida y feliz de tener las compañeras que tengo, de estar muy contenta de que ya muy pronto estaremos viviendo la noche más linda de todo Tenerife Sur. Lo que más me ha gustado de Miss Sur han sido los ensayos y todos los sitios que hemos ido con nuestras compañeras, que nos lo hemos pasado súper bien. Y lo que menos me ha gustado, la verdad que no puedo decir nada al respecto porque ha sido beneficioso en todos los sentidos. Pues yo creo que sí, porque Miss Sur, aparte de ser una gran experiencia, todas hemos mostrado mucho compañerismo y nos hemos apoyado y dado consejos mutuamente. En primer lugar, buenos días, y en cuanto a ese día fue espectacular, aunque en el principio hubo unos pequeños desacuerdos porque llegamos un poco tarde, pero del resto estuvimos grabando, nos hicieron una pequeña entrevista y después nos pasamos con la Miss Sur 2018 bien, nos montamos en todas las atracciones, nos estuvieron grabando y fue inolvidable. La verdad que sí, que ha sido un poco difícil, la verdad, porque por tema de horario y el transporte sobre todo hacia el sur, porque el sur es Miss Sur y luego en el norte el fútbol, y la verdad que ha sido un poco complicado, pero bueno, intentando compaginar las dos y llevándolo lo mejor posible, porque ha sido bastante, bastante complicado. No lo esperaba para nada así, ya que veníamos el primer día y veníamos con nervios, y no solo eso, sino que no parecíamos que estábamos en un certamen, sino conociéndonos entre compañeras y con las simples anécdotas que decía cada uno, íbamos conociéndonos poco a poco. Y además desde el primer momento conectamos mucho, Priscila me pareció una chica encantadora, porque era como súper cercana a nosotras. Lo que más me ha gustado es el compañerismo, las excursiones que nos las hemos pasado muy bien, y lo que menos puede ser que me ha costado un poco llevar mi día a día con los ensayos y todo eso. Yo lo recomiendo porque es una experiencia, haces amigas, conoces a gente, por ejemplo tenemos de Candelaria, de Wimar, o sea, conoces a chicas que tú piensas que no ibas a conocer en la vida, y luego las experiencias, tienes muchas experiencias, las experiencias son súper bien, yo creo que sí, que se animen. Pues el primer pase, vamos a hacer como una pequeña abertura, y a través de ahí vamos a seguir con el pase de bañador, siguientemente vamos a continuar con el casual, que es ropa de calle o salir por las noches, y pues por consiguiente o por final, vamos a acabar con el traje de gala. Porque yo pienso que tal como dice la frase de Misur, que aparte de ser un simple certamen de belleza, también valora más lo que es la complicidad, la amistad, el compañerismo, y aún así hemos tenido todas dudas sobre eso, y vivirlo desde dentro es cuando te das cuenta que dices, es cierto eso, y te quitas todas las dudas, y al final sigue siendo una experiencia increíble. Les invito mañana 18 de octubre a la gala de Misur, en la plaza de España de Adeje, entrada libre a las 9 y media de la noche, les esperamos. Bueno, aquí principalmente nos tratan a todos por igual, hay mucho compañerismo, tanto con la organización como con nosotras, no hay rivalidades, aquí somos todas iguales, vamos, que es totalmente diferente a los otros certámenes, nos inculcan la disciplina sobre todo, nos ensayan mucho, nos inculcan lo que tenemos que hacer, nos pasan de nosotras en ese sentido, y lo recomiendo, yo ya es la segunda vez que me presento, y nada, a vivirlo al máximo, porque es una experiencia que nos olvida. Pues sí, la verdad es que entre todas, desde un principio, nos hemos llevado bastante bien, no ha habido ningún pique, ni nada, entre todas nos ayudamos, a la hora de los ensayos, después en las actividades, siempre nos sentamos juntas, y diferentes, las guaguas y todo, la verdad que este año, entre todas nos llevamos muy muy bien, y yo me alegro la verdad. Pues sí me ha ayudado, he aprendido mucho, sobre todo a la hora de comunicarme, ya que antes no sabía tanto como lo he aprendido ahora, gracias al curso que hicimos al principio, y me ha ayudado muchísimo al comunicarme, y al igual al desfilar, ya he mejorado, ya que antes no sabía caminar con tacones, aunque a lo mejor no sea una modelo, pues sí me ha ayudado, y me ha aportado cosas buenas. Bueno, pues creo que hemos tenido buena experiencia con la organización, porque no hemos tenido ningún tipo de problema, todo ha estado muy organizado, no ha quedado nada en el aire, y hemos llevado el día a día, y nosotros también hemos puesto de nuestra parte, para que todo sea más fluido, y poder tener mejor contacto con la organización. No, no existen, hay chicas gorditas, flaquitas, altas, bajas, morenas, rubias, con tatuajes, sin tatuajes, y lo que lleva a Misur es hacernos una alianza, quiere que nos llevemos todas, que nos llevemos la experiencia de Misur, pero que lo último que tenemos que pensar, es que es un certamen de belleza, y no hay ninguna competencia, todas somos súper amigas, ninguna pensamos mal de ninguna de las otras, y todo es bien, todas nos llevamos genial. Pues me emocioné, o sea, no me emocioné a llorar, sino que me emocioné en el sentido de, yo voy a participar en algo que sí quería participar, que estaba muy animada, y que lo estaba deseando, porque yo quería ir el próximo año, o sea, el año pasado, pero como que se habían adelantado, o algo así, y yo dije, pues qué pena, entonces vine a verlo, y dije, es que tengo que venir por las actividades y todo, y justamente me llamaron, y yo dije, uff, hay que vivirlo ya. Pues la verdad que, a ver, yo no tenía ninguna idea de si me iba a presentar o si no, pero digo, mira, ¿por qué no? Es una experiencia más, si gano o no gano, no pasa nada, a mí, realmente con lo que yo me quedo es con pasarlo bien con las chicas, porque la verdad que yo no sabía que me iba a quedar con esta experiencia, porque me la estoy pasando súper bien, y nada, pues cuando a mí me cogieron, me sentí súper, porque ya no es el ganar aquí, ya es que ya te están seleccionando, entre tantas chicas, que tú dices, joder, se han fijado en mí, perdón por la palabra, se han fijado en mí de entre tantas, y ya no es solo ganar, a mí no me importa eso, me importa pasármelo bien, como lo estoy haciendo, y sobre todo llevarme bastantes amistades que tengo aquí, ya fuera de lo que es el certamen. Pues la verdad es que estaba un poquito nerviosa, porque me pilló en medio de clases, y no asimilaba muy bien la noticia, hasta que después terminé las clases, contesté con tranquilidad, y fui al ayuntamiento, hablé con quien tenía que hablar, y muy contenta de vivir esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!